Muy bien, estamos con el apóstol. Muy bien, el hombre que le arrastran las bolsas como un toro. En esta hora de la noche, le damos la bienvenida al apóstol Santiago. Aquí estamos ya un poco tarde de la noche, pero yo sé que ustedes están pendientes de esta transmisión. Muy bien, apóstol. Iniciemos con el mensaje. Hay que vivir en santidad, si no, no vamos a ver a Dios, ¿verdad? Y así es de que Santiago por esta verdad se va a morir, así como lo oye. Y no olviden las palabras de nuestro Señor y mi amado Salvador Jesucristo. No lo olviden, que todo aquel que viene a él, le habla de esta manera. Le habla de esta manera, sin santidad. O sea, en otras palabras, seguir la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Lo dice Hebreos 12, 14. Escuchen estas palabras. Para los que están en obediencia, que dicen que son cristianos y cristianas. Aquí no me venga diciendo usted porque canta, porque grita, porque baila y grita. Usted ya es salvo, salva al diablo con eso. La palabra dice que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Si usted tiene odio para su vecino, para la vecina, para el prójimo, usted no va a entrar allá a la mansión celestial. Usted va rumbo abajo. Si usted, oígame, no se santifica. Para Dios, como Dios manda en sus palabras, usted dice que es cristiano y anda todo desgraciado como perro, como chucha. Usted no entra, usted va para afuera, basura. Usted le dirá a mi padre celestial, allá en Apocalipsis 21, 21, 27. Apóstol, llega un mensaje desde El Salvador y dice, soy el productor de la música del apóstol Santiago Zúñiga. Quiero reunirme y que nos echemos unas birrias con el apóstol, acompañados ahí todo el equipo de producción. Que se va a hartar la madre que lo parió, que reúna a la madre y que le meta birria hasta por el trasero. Ah, sí, llama a tu madre, reunila y le metes birria hasta por donde bota los frijoles. Que te quede claro, perro viejo. Ha 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 Gracias.